La discordia que reina en estos momentos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, PRD, por la modificación o no de la Constitución, no es más que una distracción, aseguró hoy el dirigente de izquierda Ramón Rodríguez, mejor conocido como Mamón. Mira, el PRD es especialista en crear escenario en que ellos sean que predominen la acción mediática. Porque ahora mismo lo que está más en el debate es la contradicción del PLD en torno a si se modifica o no la Constitución de la República o si el candidato es Danilo Cielionel. Ahora, yo te puedo decir que eso tiene un alto contenido de distracción porque ahorita esos individuos se van a poner de acuerdo. Pero ocupa un espacio, la oposición los expresa y ahorita unen ellos todos sus factores que tienen, desde mucho dinero acumulado de ambos lados. Porque cuán cantidad de dinero tiene Danilo, como tiene Leonel Fernández y le está que le acompañe en ambos lados. En el transcurso de esta semana, integrantes del movimiento Marcha Verde realizarán actividades, entre ellas Volanteo, con miras a incentivar la marcha que se realizará el próximo fin de semana en la ciudad de Santiago. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.